Desde el primero de agosto hasta la fecha Cayeron 3.000 rayos en Pérez Celedón Y aunque pareciera una cantidad importante El encargado de descargas atmosféricas del Instituto Costarricense de Electricidad Explicó que la cifra está muy por debajo de lo que se presenta con normalidad en esta zona Comento que para la zona de Pérez Celedón Al igual que como ocurre sobre todo el país Este año presentamos un comportamiento deficitario Hemos contabilizado una cantidad de rayos inferior a los valores promedio Eso incluso desde el mes de mayo Desde que inició prácticamente todo el año Hemos tenido eso pero ha sido más perceptible a partir del mes de mayo Cuando ya ingresaron la época lluviosa como tal Y es ahí donde hemos visto que Por ejemplo para el último mes en la zona de Pérez Celedón Ha caído solo 3.000 rayos cuando estamos hablando de Uno de los meses más activos Agosto y septiembre son de los meses más activos a nivel nacional Especialmente en la zona del Pacífico donde se encuentra Pérez Celedón Y normalmente contabilizamos valores de más de 10.000 rayos Y apenas contabilizamos 3.000 Se esperaría que esta cifra aumente durante el cierre de septiembre E inicios de octubre Estamos esperando que para lo que es la segunda quincena del mes Que así que empezando de hoy en ocho El próximo viernes 13 Ya tengamos una mayor actividad y un poco más normal Por lo que va a volver a activarse la cuestión de las descargas atmosféricas Y que es importante llamar a la prevención a la gente Porque algunos estamos muy confiados de que hemos tenido esta condición de pocos rayos Y pues entonces prepararnos Porque si pensaríamos que para lo que es la segunda quincena de septiembre Y por lo menos la primera semana de octubre Ya pasaríamos a un patrón más activo en cuanto a rayos se refiere Un aspecto al que hay que ponerle mucha atención Es a lo que popularmente se conoce en la población como rayos en seco Es muy cierto y realmente ocurre todos los días Digamos cuando se presenta rayería A eso me refería con que el rayo es el precursor de la lluvia Realmente en el proceso de madurez de la nube de tormenta Una de las cosas primeras que se generan son los rayos Antes de que empiece a caer la precipitación Entonces hay lugares donde es más perceptible El hecho de que empezamos a ver o experimentar rayos en seco Y hasta minutos después comienza a presentarse la lluvia Entonces hay que tenerle más cuidado todavía El año anterior una persona perdió la vida en Pérez Celedón Mientras se realizaba labores agrícolas Es por eso que los expertos llaman a la prevención con este tema Ahí lo principal es para las personas que tienen que hacer trabajos al aire libre Ojalá aprovechar las primeras horas de la mañana Que es cuando generalmente menos rayos se presentan Si estamos al aire libre y escuchamos un trueno Pues buscar un lugar cerrado, un lugar seguro Que puede ser el mismo carro en el que nos estemos desplazando Siempre y cuando este tenga toda la carrocería metálica Y evitar así que seamos impactados por un rayo Ahora el hecho de que podamos escuchar el trueno Lo que significa es que estamos dentro del radio de acción Del rayo y por consiguiente nos podría afectar Entonces es una muy buena forma de saber que si escucho el trueno Mejor voy a buscar un lugar seguro y no esperarme a que llueva Porque realmente los rayos son precursores a la lluvia Durante esta semana las lluvias fueron acompañadas por intensa rayería En varios puntos de la zona sur Así que estamos precisamente en el 21 hariet市 Como Lei le le recomendarás Pero el cambio si like